Últimamente entro a TikTok, hábitos. Entro a Instagram, hábitos. Entro a YouTube, hábitos. Desarrollo personal por todas partes. Y además ocurre un fenómeno bastante curioso y es que los creadores de contenido se copian, se plagian literalmente el contenido unos a otros y acaban diciendo todos lo mismo sin pararse a pensar si la información que están diciendo realmente es de valor o no. Entonces, cuando observo todo este contenido que hay flotando ahí fuera, me doy cuenta que hay muchos hábitos que te los venden como que te van a garantizar el éxito y creo, por lo menos desde mi punto de vista y en mi opinión, están muy lejos de garantizarte el éxito. Los hábitos que te voy a dar en este vídeo son hábitos que yo me he sentado a pensar. He dicho, ¿qué actividades o qué conductas que ejecuto de forma consistente y diaria me ayudan en mi vida? No estoy hablando simplemente de éxito financiero. Estoy hablando de conseguir vivir mi vida de la mejor forma posible en todos los aspectos, incluido el aspecto financiero. Antes de continuar con el vídeo, si estás interesado en el mundo de las inversiones en startups, estoy preparando algo que va a cambiar el mundo de las inversiones en España para siempre. Rellena el formulario en la descripción y tendrás noticias pronto. Así que vamos con estos hábitos. El primer hábito es algo que se nos ha olvidado. Las últimas generaciones que han aterrizado en este planeta se han olvidado de pensar. Nuestra generación, la generación de mi edad, se ha olvidado de pensar. Y los más jóvenes, los que son más jóvenes que yo, vienen aún peor. Estamos totalmente sobreestimulados. No paramos de recibir información. No paramos de recibir notificaciones. Todo es dopamina rápida. Multinacionales que tratan de atraparnos. El recurso más escaso del siglo XXI es tu atención y mi atención. Es lo que tratan de conseguir las empresas. Dominar nuestra atención. Y que vivas rápido y sin pensar. Por lo tanto, el hábito que considero más valioso es sentarse todos los días, 10 o 15 minutos, con un papel en blanco, un bolígrafo y pensar. No tiene por qué ser algo de negocios. Puede ser, se acerca el cumpleaños de mi madre, ¿qué podría regalarle? Puede ser, ¿cómo puedo optimizar estos procesos en mi empresa? Puede ser, la relación con mi pareja está un poco aburrida últimamente. ¿Cómo podría darle vidilla? Puede ser, ¿cómo puedo incentivar a mis empleados en variable para que vendan más, para que tengan un mejor rendimiento? Es simplemente sentarse y pensar. Se nos ha olvidado pensar. Y eso no puede ser. No podemos ir por la vida distraídos y con el móvil. Porque vivimos perdidos. En el momento que no piensas, no puedes pensar cuáles son tus objetivos. No puedes pensar si lo que haces te hace realmente feliz. Simplemente vives en una espiral, ¿sabes de qué? Una espiral de inercia. Acabas haciéndolo todo por inercia. Sigues con tu pareja por inercia. Continúas en un trabajo que no te gusta por inercia. Estás en segundo o tercero de carrera y ya te diste cuenta que no quieres dedicarte a eso, pero continúas por inercia. Y en el momento que te paras a pensar, es probable que rompas esas inercias que no te dejan estar donde quieres estar. El segundo hábito es entrenarnos para tomar responsabilidad. Lo más fácil, la primera respuesta que va a tener nuestro cerebro en el momento que hacemos algo mal, es quitarnos la culpa a nosotros mismos. Fallaste la dieta. ¿Por qué? Es que mi pareja compra chocolate, mi hermano pequeño tiene galletas en la despensa. No. El responsable de haber fallado la dieta eres tú y solo tú. No tienes dinero ya, es que no encuentro trabajo, porque no hay trabajo, porque los empresarios son malos, porque el gobierno no tiene políticas para fomentar la creación de empleo. No. Si no encuentras trabajo, a lo mejor es que no consigues todavía aportar el suficiente valor en el mercado y el responsable sigue siendo tú. No consigo ventas, no consigo clientes. Es que la crisis, el mercado, los clientes no valoran mi producto. A lo mejor no sabes explicar o vender bien tu producto y el responsable sigue siendo tú. Y es importante de manera diaria entrenarnos para tomar responsabilidad. Y entender que tú eres el responsable de todo lo que te pase. Olvídate de las excusas que tienes dentro de la cabeza. Olvídate. Entrénate para olvidarte de las excusas que te ofreces tu cerebro. Porque tu cerebro es como un buffet libre de excusas. Es decir, motivos por los que no vas a ir al gimnasio hoy. Es que ya trabajaste mucho y ya estás cansado. Es que aparcaste muy lejos y ya caminaste mucho hoy. Es que ayer comiste poquito y pasaste hambre. Somos expertos en buscar excusas. El hábito número 3 es invertir tiempo cada día en encontrar palancas. Esto es algo que hago desde que conocí un socio muy, muy extremadamente exitoso que tengo. Cuando lo conocí por primera vez, cuando empezamos a establecer contacto, yo veía lo que tenía él montado en su ecosistema y yo le decía, oye, tú tienes que trabajar mucho, ¿no? Tú tienes que trabajar todas las horas del día. Y él me decía, no, yo solo trabajo, Pedro, en aquellas cosas que me ayudan a tener que trabajar menos. Yo solo trabajo en construir palancas. Y entonces dije, epa, esto me sirve. Entonces, cada día, cuando termina el día y cuando termina la semana, audito mi calendario. Digo, ¿qué he hecho hoy? He hecho estas 10 tareas. De las 10 tareas, realmente estas 5 no tenía por qué hacerlas yo. Esto era delegable. Entonces, ¿qué hago? Las invierto tiempo en conseguir delegarlas, creando sistemas, automatizando, contratando personas que las hagan por mí. Porque así, la semana que viene, no voy a dedicar tiempo en hacer esas tareas. Solo voy a dedicar tiempo en quitarmelas de encima. Y cuando me las haya quitado de encima, ya solo tengo que monitorizar y revisar. Lo cual requiere mucho menos tiempo. Porque al final, a lo que aspiro yo en este momento, es que el único trabajo que tenga que hacer cada día, sea tomar una, dos o tres decisiones medianamente relevantes. Decisiones estratégicas importantes. De resto, no quiero estar respondiendo emails. ¿Por qué? Los puede responder otra persona por mí. No quiero estar en mil reuniones sin sentido. Porque no es necesario. Entonces, el hábito es que inviertas tiempo en buscar palancas. Y no tiene que ser a nivel de delegar y formar un equipo que haga todo por ti. Puede ser simplemente decir, ¿cuántas horas pasas respondiendo emails? Pues, oye, para, 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 afila el hacha y aprende a usar chat GPT. Y a lo mejor, el tiempo que pasabas respondiendo 20 mails, ahora pasas un cuarto de ese tiempo y puedes dedicar ese tiempo a otras cosas, a desarrollarte y aportar más valor. El siguiente hábito es aprender a tomar una postura de decir, pues vale, a cualquier cosa que venga. ¿Por qué? Porque todo tiene su lado positivo. ¿Me han echado del trabajo? Pues vale. Ahora tengo una oportunidad para encontrar un trabajo mejor. Ahora tengo una oportunidad para desarrollarme en lo que siempre he querido. Ahora tengo una oportunidad por esta sensación de necesidad para salir ahí fuera y vender un producto. ¿Me ha dejado mi novia? Pues vale. Ahora tengo más trabajo, más tiempo para centrarme en desarrollar mi trayectoria profesional. Ahora tengo más tiempo para cuidarme, para ir al gimnasio. Ahora tengo más foco. Esto es como la historia de los caballos estos que llegaban a un pueblo chino y le partían la pata a un chaval. Ya se la saben seguramente porque la hemos escuchado por todos lados. Pero veo muchas personas que se martirizan y se castigan. Y pobre de mí, ahora me arrastro por la vida porque me ha dejado mi novia. O me han echado del trabajo. Y no son capaces de levantar cabezas. Cuando se trata es justamente lo contrario. De todo lo que viene, recibirlo de la mejor forma posible y seguir hacia adelante, seguir avanzando. Tomar cada hándicap o cada bache, tomarlo como una oportunidad para explorar algo nuevo, para mejorar, para ir hacia otra parte. Que nunca sabes dónde te va a llegar la vida. A lo mejor ahí es donde tenías que llegar y donde están las mejores circunstancias para ti. El quinto hábito del que quiero hablar es el de definir el éxito. No hay nada peor que perseguir el éxito que otra persona ha definido por ti. Si tu familia te ha dicho, no, lo máximo, lo mejor a lo que puedes llegar es a ser funcionario, tener seguridad, tener un trabajo donde no te puedan echar, donde sabes que vas a tener tu nómina a final de mes y está todo bien. Y tú, a lo mejor, pasas toda tu vida tratando de sacarte una posición para ser funcionario. Y a lo mejor ese no es el éxito para ti. A lo mejor la sociedad te vende que el éxito es un Lamborghini verde pistacho, botellas de Moet, una piscina Infinity llena de chicas. Y a lo mejor ese no es el éxito para ti. A lo mejor te han vendido que el éxito es estar con una corbata apretada, maletín de cuero, marrón, y trabajar en un despacho en el centro de una ciudad, en una torre muy, muy alta, acristalada. Pero a lo mejor ese tampoco es el éxito para ti. Cada uno de nosotros tiene su propia versión y definición del éxito y además se va reajustando a lo largo de la vida. Para algunos el éxito es morir en el campo de batalla defendiendo a su país. Para otros el éxito es ganar títulos peleando dentro de una jaula. Para otros el éxito es irse a construir un orfanato y salvar prácticamente la vida de decenas de niños en África. El éxito tiene múltiples versiones y va cambiando nuestra percepción del éxito a lo largo de nuestra vida. Entonces es importante que de manera habitual y por eso es un hábito definas tu propia versión de éxito. Que se define muy fácil. Un papel, éxito, dos puntos y escribe. Y si quieres que te dé una pista, el éxito es aquello que te hace levantarte de la cama de un salto. El que tienes que averiguar qué es, eres tú. En sexto lugar, acostúmbrate a desarrollar la manipulación asertiva. Esto suena un poco oscuro, pero tienes que hacerlo un hábito. Tienes que controlar tus impulsos para que te vaya mejor en la vida. Y te pongo un ejemplo. El otro día, en mi oficina en Madrid, estaba llegando tarde una persona de manera sistemática. En cierto momento se me pasó por la cabeza. El primer impulso fue coger y decir, oye, ¿te crees que esto es el patio del colegio para que estés entrando? Hay 10, hay cuarto todos los días y luego ni siquiera recuperas tu jornada al final. ¿Crees que estamos en un colegio o algo parecido? Ese fue mi primer impulso. Sin embargo, habituándome a utilizar la manipulación asertiva, me acerqué a él o a ella, no quiero desvelar, y le dije, oye, X, me he dado cuenta de que últimamente estás llegando un poco tarde y quería saber si está todo bien en tu vida, si hay algo con lo que te pueda ayudar, si hay algún problema, algún inconveniente. Me dijo, no, 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 Pedro, la verdad que no, ha sido un poco casual. Y nunca más llegó tarde. Dos pájaros de un tiro, porque además sintió mi acogida. Eso es manipulación asertiva y eso hay que entrenarlo a diario. Te va a ir mejor en la vida. Y el hábito número 7 y el último hábito que quiero darte en este vídeo, son dos hábitos en uno realmente. Es planear, planear tu día sin un plan, olvídate, olvídate. Si no atacas tu día según un plan, según una lista de cosas que hacer, vas a estar perdido y no vas a ejecutar ni la mitad de cosas que ejecutarías con un plan. Pero no es solo planificar, es planificar el día para hacer lo importante. Muchas personas hacen una lista tremenda, enorme de cosas que hacer y van haciendo tonterías y cosas totalmente irrelevantes simplemente para dejar las cosas realmente importantes para el final. ¿Por qué? Porque las cosas realmente importantes normalmente son también las más duras de hacer. Entonces deja de dejarlo para el último momento, planifica para ejecutar lo importante y cuando hayas quitado lo importante puedes irte con cosas más pequeñas y menos significativas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido de ayuda.